Buenas noches a toda Venezuela, estamos acá en el Consejo de Ministros Salón Néstor Kirchner, Palacio Presidencial de Miraflores, trabajando, trabajando y trabajando, siempre trabajando por la paz de nuestra patria, por su prosperidad económica, por su avance social, por la consolidación de los avances sociales y siempre coordinado con gobernadores, alcaldes, con comunas, movimientos populares, movimientos sociales, escuchando la voz de la nación, la voz verdadera del venezolano, de la venezolana, bueno, que ama a este país, que quiere paz, que quiere patria. He convocado a esta reunión para, bueno, evaluar un conjunto de aspectos de anuncios económicos que voy a hacer en los próximos minutos, dentro de la aplicación de la ley de precios justos y la publicación de la nueva ley que sustituye a la antigua ley de ilícitos cambiarios, ya lo vamos a explicar.